Bienvenidos, soy Julio de VideoTech y el día de hoy traigo lo que es el unboxing del Ryzen 7. Este procesador es un procesador de 8 núcleos a 3.2, normalmente es un poquito menos potente que tengo en la casa, lo voy a dejar en la descripción, pero que pasa me conviene mucho más para lo que es el proceso de edición, entonces gracias Nelson que es el que está haciendo la grabación y comencemos. Aquí tenemos la víctima, este es el AMD Ryzen 7 2700, esta es una CPU de 8 núcleos y 16 hilos, mejor conocidos como núcleos virtuales, lo que son los hilos, así que serían 8 más 16 para un total de 24 núcleos, o sea, una bestia. Este procesador está fabricado en la arquitectura de 12 nanómetros, FinFET, precio de los procesadores está muy loco, salió al mercado por unos $299, yo lo compré en $155, y a día de hoy enero 30 del año 2020 está alrededor de $160, viene con el cooler Wraith Spired, que es el modelo que tiene las lucecitas LRGV. En la caja, ya como ustedes se pueden fijar, viene mucho plástico. Ese cable que ustedes ven, es un cable para poder modificar lo que son las luces. Hay buenas, chicos. Así que, ¡ay Bye-bye. 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 Bye-bye.